también, aleluya. Vamos a buscar el Salmo 121. Esto es por base y de vida, aleluya. Díganlo que se calle la boca. Nosotros seguimos alabando y adorando a Dios, aleluya. En las pruebas y las enfermedades, alabamos a Dios, aleluya. Agárrese de este versículo, hermano. No lo suelte, porque si no, el viaje se le va. Y nos vamos para el cielo. Agárrese de eso, hermano. Las palabras de Dios salen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, mi socorro, mi socorro. Viene de Jehová que hizo los ciegos y la tierra. Y a nosotros también, aleluya. No dará tus pies al reparadero, ni se dormirá el que te guarda. Él aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, el que guarda a Dios y te viva también, aleluya. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Dice que el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Pero dice una cosa bonita. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¡Aleluya! 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 Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, Señor. Como te entregamos, Señor, este justo en tus manos, Señor. ¡Aleluya! Mira las alabanzas, Señor, los coritos, Señor. ¡Aleluya! La predicación por el carbón encendido en sus labios, Señor. ¡Aleluya! Y que cada uno de nosotros recibamos y nos vayamos con esa bendición tuya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Aleluya! 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 ¿Quién vino a red y alabado al Señor? ¡Amén! ¿Quién vino a red y alabado al Señor? ¡Aleluya! 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 al Señor. Esquina, mitad, alabanza, sube, 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 entre, no cae, 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 llenos de poder, que hay en la alabanza, llenos de poder, que hay en la alabanza, alabanza, sube, 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 entre, no cae, 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 llenos de poder, que hay en la alabanza, 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 llenos de poder ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!